Bueno, estamos viendo el tema de rutas y recorridos y estamos controlando generalmente el transporte público. Todo esto dentro del marco de un plan que tenemos acá en Secretaría para poder evitar este problema que afecta principalmente a los bolsillos de los usuarios y también tratar de paliar o contribuir a paliar este problema. Hemos hecho, estamos desde las seis y media acá haciendo el control y obviamente podemos ver estos letreros que hacen el trameaje correspondiente acá en la ruta que tenemos de Sencata a La Ceja. En realidad estos vehículos están cobrando dos hasta tres pasajes a los usuarios tomando en cuenta que ellos tienen una ruta específica, tienen un punto de inicio y un punto de destino y tienen que cumplir esa ruta. Y también tienen que tener los letreros reglamentarios que son de 30 por 40 y en sus discos tienen que tener el origen y el destino de sus rutas. Bueno, tenemos acá uno que es el punto Puente Vela, el Puente Bolivia, Cruce Viacha que son los puntos en los cuales se descargan los pasajeros y obviamente los pasajeros tienen que tomar otro vehículo y llegando a gastar por lo menos tres pesos cuando debería ser alrededor de un peso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!